Un hombre que sólo contaba con estudios de primaria, desveló secretos del pasado que ningún historiador conocía hasta entonces. Predijo guerras, diagnosticó y curó enfermedades e intuyó grandes cambios en el planeta que sólo podría haber descrito un científico. Y lo hizo todo mientras dormía. Durante 43 años un hombre llamado Edgar Cayce tuvo la increíble capacidad de entrar en trance y ofrecer información detallada sobre cualquier cosa que se le preguntase del presente, el pasado o el futuro. Edgar Cayce es probablemente el vidente más importante de todos los tiempos. Fue sin duda el vidente más dotado del siglo XX. Predijo la Segunda Guerra Mundial, la muerte de varios presidentes, el futuro de la medicina, y diagnosticó enfermedades mientras dormía. Sus 14.306 lecturas psíquicas han sido archivadas y catalogadas por la Asociación para la Investigación y la Iluminación Espiritual de Virginia Beach, Virginia. Siguen constituyendo la mayor colección de material psíquico procedente de una sola persona. Edgar Cayce no realizó durante su vida 10, 20 o 500 lecturas, sino que hizo nada menos que 14.000. Solo hay que imaginarse a un artista de Las Vegas que tuviese que presentar un espectáculo distinto dos veces al día durante 45 años. Sería completamente imposible. Edgar Cayce realizó lecturas sobre una enorme variedad de temas. Nostradamus no fue tan ecléctico. Al igual que Nostradamus, Cayce tuvo mucho éxito durante su vida. Como también hizo su homólogo francés, siempre mostró humildad sobre sus dotes. Ambos hombres compartieron un profundo sentimiento de compasión y asumieron la tarea de servir a sus semejantes. Los dos sentían mucho interés por la salud y la curación. Nostradamus era médico. Edgar Cayce diagnosticaba enfermedades de forma intuitiva. Tanto Edgar Cayce como Nostradamus empezaron como sanadores, pero acabaron haciéndose famosos como profetas. La increíble vida de Edgar Cayce comienza en 1877 en Hopkinsville, una pequeña población dedicada al cultivo de tabaco en la zona rural de Kentucky. Edgar Cayce nació en el seno de una típica familia de clase media del ámbito rural norteamericano de comienzos del siglo XX. Vivían principalmente del cultivo del tabaco, trigo y maíz y de la ganadería. Eran gente que acudía a misa los domingos, gente sencilla, decorosa, y algunos hombres fumaban grandes cantidades de tabaco y se daban de cuando en vez a la bebida. Cayce era un niño bastante raro. No era la clase de niño con la que sueña cualquier padre. De pequeño se sorprendió al darse cuenta de que los demás niños no tenían las mismas experiencias que él. Durante su infancia, Edgar tuvo a menudo visiones mientras leía la Biblia en el bosque. Después de que su abuelo se ahogara en una charca de la granja, el joven Cayce declaró verlo con frecuencia deambulando por la propiedad. También dicen que tenía la extraña capacidad de memorizar libros enteros durmiendo sobre ellos. De haber nacido en otro entorno, y no en una pequeña comunidad rural, es posible que Edgar hubiese acabado como atracción de feria. Por suerte creció rodeado de gente que lo quería y lo protegió. Su don más sorprendente, el que le valdría el apelativo de profeta durmiente, se manifestaría años después cuando Cayce tenía veintipocos años. En esa época trabajaba como agente de seguros y desarrolló una laringitis aguda. Como no podía hablar, Cayce consiguió un trabajo como fotógrafo. En el cuarto oscuro no tendría que decir nada. La dolencia no remitía, así que finalmente se decidió a buscar ayuda. En aquella época, Edgar mantenía cierta amistad con el doctor Al Lane, que era homeópata. Y el doctor Lane le sugirió al joven Edgar, que podría probar con la auto-hipnosis. Los sucesos posteriores cambiarían el destino de Cayce. El 30 de marzo de 1901, en una casa de dos pisos, situada en el número 7 de West Street, en Hopkinsville, Kentucky, Edgar Cayce yacía en un sofá, en un estado contemplativo y meditativo de auto-hipnosis. En ese instante, ante sus padres y quizá otras personas que hubiese en la habitación, dejó a todos boquiabiertos describiendo lo que le pasaba a su garganta y el tratamiento que debía seguir. Esa fue su primera lectura, el 30 de marzo de 1901. Mientras dormía, Cayce describió clara y minuciosamente su dolencia y el remedio. No tardaron en llegar médicos y pacientes de todas partes para que el hombre con visión de rayos X diagnosticase y curase sus enfermedades. Uno de los aspectos más sorprendentes de las lecturas de Edgar Cayce era la agudeza con que captaba lo que había en el cuerpo de cada persona. Leía el cuerpo humano como una máquina de rayos X y empleaba terminología médica, lo cual resulta desconcertante. En 1905, Cayce explicó a los cirujanos cómo debían tratar la pierna de un vecino llamado George Dalton, sugiriéndoles que unieran el hueso con un clavo. Los médicos habían dicho que Dalton jamás volvería a caminar, pero lo hizo. Por lo que sabemos, fue la primera vez que se empleó un clavo en la historia de la medicina. En el verano de 1911, los médicos le dijeron a Cayce que su mujer padeció una tuberculosis grave e iba a morir. Ella siguió su tratamiento y se recuperó rápidamente. La fama de Cayce como sanador no tardó en extenderse. En el New York Times, los médicos mostraban su entusiasmo por Cayce. Su empleo de la jerga de la psicología está a la altura del de cualquier profesor de anatomía nerviosa, aunque al recobrar su estado normal carece de formación, sobre todo en lo que respecta a cuestiones médicas de las que no sabe nada. Cayce realizaba predicciones de una precisión asombrosa, pero seguía un proceso muy sencillo. No era nada misterioso. Se sentaba en un sofá, se aflojaba la corbata o el cuello de la camisa, se desataba los zapatos, cruzaba las manos sobre la barriga y se relajaba. En un momento dado, sus ojos comenzaban a moverse durante 30 o 60 segundos. Y ese era el momento en que podía plantearse una pregunta a Edgar Cayce. Solo necesitaba saber el nombre de la persona para la que realizaba la lectura y dónde se encontraba en ese momento, ya fuese en California o en Kalamazoo. Curiosamente, Cayce no recordaba nada al abrir los ojos, tanto si realizaba un diagnóstico como si recetaba un remedio o predecía el futuro. No recordaba nada de lo que había dicho en su lectura. Pronto, algunos clientes comprendieron las posibilidades de su don. La gente deslizaba una pregunta sobre qué caballo iba a ganar cierta carrera o qué iba a suceder en la bolsa, y él respondía. Mientras sus clientes se enriquecían gracias a él, Cayce padecía inexplicables dolores de cabeza. Cuando intervenían intereses egoístas, era como si la pantalla del radar se volviese borrosa. Sus predicciones no resultaban igual de claras o precisas. Se ponía enfermo o se le revolvía el estómago. Al final dijo, se acabó, no volveré a hacer esto. En 1912, Cayce desencantado abandona Hopkinsville junto a su joven esposa Gertrudis y Hugh Lynn, su hijo. Se muda a Selma, Alabama, donde retoma su trabajo de fotógrafo. Trabajó en eso hasta que a mi hermano se le cayó una cerilla en una lata de pólvora y se quemó terriblemente la cara. Todos los médicos aseguraron que no recuperaría la vista, y mi hermano le pidió a mi padre que hiciera una lectura. Dos semanas después, tras seguir los consejos de su padre, el ojo de Hugh Lynn estaba como nuevo. Mi padre se dio cuenta de que podía volver a ayudar a la gente, y que quizá era lo que debía hacer. Pero sería mi madre la única que formulase las preguntas para evitar que se repitiera lo de Hopkinsville. Cayce estaba a punto de descubrir nuevas habilidades. Sus escalofriantes visiones iban a convertirlo en el profeta más importante del siglo XX. En la década de 1920, Europa todavía se estaba recuperando de la Primera Guerra Mundial. Por el contrario, Norteamérica disfruta de su transformación en una superpotencia mundial. Es una época de frivolidad y diversión, y una época de cambios vertiginosos. Se estaban formando grandes corporaciones, crecía la tecnología y las gentes sencillas de épocas anteriores daban paso a una sociedad mucho más compleja. Edgar Cayce es, al igual que los grandes actores y poetas, un individuo que expresa las necesidades colectivas de la época, el lugar y la cultura en que vivió. Los clientes realizan consultas muy diversas. Los prospectores petroleros lo visitaban para preguntarle sobre la situación de los pozos de petróleo. Algunas de las lecturas más notables antes de 1923 están relacionadas con el petróleo. Son lecturas geofísicas. Edgar Cayce facilitó informes casi milimétricos sobre las condiciones geofísicas de un determinado lugar. Y siempre acertaba, daba en el blanco. El profeta durmiente conoció también a grandes pensadores de la época. Hizo lecturas para Thomas Edison sobre la naturaleza de la electricidad. También para Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos, que padecía una enfermedad cardíaca. Sabemos que hizo lecturas para George Gershwin y también para Nelson Rockefeller. Su trabajo psíquico fue muy ecléctico. Sus predicciones sobre hechos a nivel mundial, que incluyen fechas y gráficas descripciones de sucesos futuros, son una prueba de sus poderes proféticos. Algunas lecturas de este tipo son realmente espeluznantes. Parecía estar leyendo los titulares con cuatro años de antelación. En 1925, estando en trance, un cliente le preguntó sobre el futuro económico y él le contestó, será mejor que vendas tus acciones. Habrá que tener cuidado ante las fuerzas adversas que surgirán en 1929, para que no salga perdiendo la entidad. Casey predijo la llegada de la depresión con cuatro años de antelación. En 1931, acertó al pronosticar el fin de los malos tiempos que seguían asolando el país. En la primavera del 33, se producirá una mejoría definitiva. La única cosa que tenemos que fear es el fear itself. Sin duda, se refería al New Deal, cuando comenzamos a superar lentamente la depresión. Casey también predijo la siguiente guerra mundial antes de que nadie pudiese imaginar algo semejante. En 1935, Edgar Casey realizó una lectura para un transportista de 29 años que deseaba obtener información sobre cuestiones de índole internacional. Casey predijo una alianza entre austríacos, alemanes y japoneses. Y dice en su lectura que si la divinidad no interviene, el mundo arderá. En 1935, nadie podía imaginar que algo así fuese a suceder. La sociedad de naciones seguía en funcionamiento y no parecía probable que estallase otra guerra, pero... Parece que Edgar Casey tuvo una especie de presentimiento psíquico sobre el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente, las noticias que llegaban presagiaban una posible guerra. Pero él adivinó el momento en que todo comenzaría e incluso su final y muchas de las cosas que sucedieron durante los años del conflicto. Casey también previno revueltas sociales que se produjeron mucho después de su muerte en 1945. La precisión de las predicciones de Edgar Casey también se hace notar en sus declaraciones sobre la instauración de la ley de la calle en los Estados Unidos, si no se producían algunos cambios sociales. Surgirá la división en vuestra propia tierra antes de que llegue el segundo presidente que morirá durante su mandato, la ley de la calle. En abril de 1945, Roosevelt muere ocupando la presidencia. En noviembre del 63 se produce el asesinato de Kennedy, cuando se intensifica el movimiento por derechos civiles. Este ejemplo nos demuestra que Edgar Casey fue también un importante analista de cuestiones sociales. Declaró que si no se reordenaba en cierta medida la sociedad, si no se equilibraban las cosas, habría dos leyes diferentes, una para los ricos y privilegiados y otra para los pobres, y que se avecinaban cambios enormes y complicados para nuestra cultura. Casey no era ni republicano ni demócrata. No defendía unas ideas políticas determinadas, pero sí tenía un claro compromiso moral sobre lo que debíamos hacer para cumplir nuestro destino como nación. Las visiones de Casey sobre los disturbios sociales, la guerra o la medicina se habrían perdido de no ser por Gladys Davis, una joven taquígrafa contratada por Casey en 1923 para registrar sus palabras cuando entraba en trance. Fue mucho más que una taquígrafa. Ella fue la que completó el trabajo y hoy tenemos las lecturas gracias a Gladys Davis. Tomaba notas durante la lectura y después las pasaba a máquina y enviaba una copia a la persona interesada. Para mantener la confidencialidad, se eliminaban los nombres de las personas que encargaban las lecturas y se sustituían por números. A Casey no le importaba si sus clientes eran pobres o poderosos. Nunca cobró dinero por sus lecturas. Dependía de las donaciones que recibía. Una decisión que afectó mucho a su familia. Teníamos problemas financieros continuamente. Mi madre se preguntaba con frecuencia qué comeríamos a la semana siguiente. Cuando hacía dos o tres lecturas seguidas y tenía algo de dinero, compraba un saco de tierra para el jardín o un frutal nuevo. Mi padre hacía aquello porque sentía que ayudaba a la gente y eso es lo que él quería. La mayor ambición de Casey era abrir un hospital en el que tratar a sus pacientes de acuerdo a sus lecturas. En 1925 se mudó a Virginia Beach donde abrió un hospital tres años más tarde. Cerró en 1931 en plena depresión. Después del fracaso del hospital lo había perdido todo. Le oí decir que aquel era el momento más triste de su vida. Pero en cualquier caso Casey jamás perdió su don profético. De hecho, en la década de 1920 surgió otra serie de asombrosas profecías que han conservado su vigencia hasta hoy y podrían cambiar por completo la historia. Edgar Casey repitió durante 43 años de su vida el acto de tumbarse en un sofá, colocar sus manos sobre el plexo solar y entrar en trance. En dicho estado realizaba un viaje espacial y temporal que le permitía predecir guerras, diagnosticar enfermedades y en algunas de sus lecturas más misteriosas reescribir la historia. Al estudiar sus predicciones resulta interesante observar algunas de sus declaraciones retrocognitivas en las que echaba la vista atrás y hablaba de cosas que no se encuentran en los libros de historia. Casey parecía conocer secretos del pasado que sólo han podido revelar los aparatos de alta tecnología y años de excavaciones. Mucho antes del descubrimiento en 1947 de los manuscritos del Mar Muerto Casey habló de una antigua secta del judaísmo los esenios que según los especialistas estaba formada sólo por hombres. Casey dijo que los esenios eran una comunidad compuesta por hombres, mujeres y niños. Los especialistas tenían sus dudas hasta que en la década de 1950 y tras la muerte de Casey los arqueólogos desenterraron esqueletos de mujeres esenias cerca del lugar donde se habían hallado los manuscritos. También habló de temas geológicos interesantes sugirió que en algún momento el río Nilo había discurrido en dirección contraria a la actual y que desembocaba directamente en el océano Atlántico. En la década de 1980 imágenes captadas desde el espacio revelaron la existencia de valles fluviales desconocidos bajo las zonas más álidas del Sáhara. Las imágenes y estudios realizados en dichos lugares han confirmado que el Nilo cruzó en algún momento el Sáhara para desembocar en el Atlántico. Durante la vida de Edgar Casey muchas de las cosas que decía sobre civilizaciones perdidas y el mundo antiguo se consideraban ciencia ficción. Hasta la segunda mitad del siglo y hasta que se hallaron los manuscritos del Mar Muerto la gente no estudiaba sus lecturas de forma seria y realista pero a partir de ahí comenzaron a pensar que quizá no eran tan descapelladas como realmente parecían. Es probable que las lecturas históricas de Casey más sorprendentes sean las relacionadas con la tierra perdida de la Atlántida. Edgar Casey consideraba la Atlántida el primer gran Edén sobre la Tierra. Es anterior al Edén que conocemos el situado entre el Tigris y el Éufrates el de Adán y Eva. Edgar Cayce consideraba que la Atlántida era un continente enorme en mitad del océano Atlántico. Los hombres que vivían allí poseían un profundo conocimiento de las fuerzas del universo y eran capaces de aprovechar dichos poderes para construir aparatos como objetos voladores cristales, etc. Sin embargo, según las lecturas los atlantes abusaron de su poder sobre la naturaleza y la Atlántida desapareció a causa de un cataclismo hace unos 10.000 años. La profecía de Casey más concreta decía que partes de la Atlántida volverían a salir a la superficie en 1968. No lo hicieron pero aquel año se descubrió en las Bahamas una extraña formación rocosa conocida como La mayoría de los arqueólogos creen que se trata de roca de playa que consiste en rocas que se fracturan en paralelo a la costa pero se tuercen al final formando algo así como una jota lo cual resulta extraño. Nadie ha reunido pruebas concluyentes que demuestren que la Atlántida se encuentra bajo las Bahamas. Pero según Casey Bimini no es el único vínculo que nos queda con el continente perdido. Antes de su destrucción los atlantes ocultaron documentos sobre su historia en otros lugares según él. Uno se escondió en la península de Yucatán y el otro en la zarpa derecha de la esfinge en Egipto. A principios de los años 90 el doctor Robert Shock profesor de geología de la Universidad de Boston llevó a cabo estudios geológicos y sísmicos sobre la esfinge. No me metí en esto para confirmar lo dicho por Edgar Casey ni ningún otro psíquico o profeta. no sabía nada de él aparte de su nombre. Shock y su equipo realizaron un descubrimiento sorprendente. Conseguimos realizar un modelo de lo que se esconde bajo la gran esfinge. Bajo la zarpa izquierda de la esfinge y delante de esta a unos 25 metros de profundidad hay una gran cámara. Por su forma regular creemos que fue realizada por el hombre y no solo eso sino que hay algo en su interior. Por su forma de resonar por su zumbido creemos que hay algo en la cámara. ¿Se ocultarán ahí los documentos de los que habló Casey? Nadie ha seguido explorando por el momento aunque hasta ahora las fascinantes profecías de Casey sobre la Atlántida no han cumplido las expectativas. No obstante hay quien defiende que será el método de Casey y no su material el que tenga mayores repercusiones en nuestra forma de entender el mundo y a nosotros mismos. De hecho él afirmaba que con un poco de práctica todos podríamos hacer lo mismo que él. No creo que exista ni una sola persona que no posea mi habilidad si está dispuesta a sacrificarse y olvidar su propio interés requisito indispensable para desarrollar dichas habilidades. Casey podía incluso describir de dónde obtenía la información a la que accedía cuando entraba en trance. Según él provenía del subconsciente del individuo para el que realizaba la lectura y de los registros acásicos una fuente universal de conocimiento que albergaba todos los pasados presentes y futuros de la humanidad. Edgar Casey decía que al ponerse en un plano superior el tiempo y el espacio desaparecen. El futuro y el pasado no existen. Todo sucede en un fascinante momento de expresión. aunque el tiempo es una ilusión con un propósito. Las lecturas de Casey también sugieren que es posible cambiar el futuro. Una idea que compartía otro gran profeta Nostradamus. Edgar Casey y Nostradamus creían que el futuro es maleable que se puede alterar. También es verdad que los profetas son a la vez propagandistas intentan convencer al futuro de que cambie de rumbo. ¿Por qué querría Casey cambiar el futuro? ¿Y qué terribles cataclismos predijo para el nuevo milenio? Realizó predicciones espectaculares sobre cambios en el planeta hechos más catastróficos de lo que quizás seamos capaces de imaginar. Desde Nostradamus a los mayas los profetas y las tradiciones proféticas advierten de terribles cambios en el planeta que no tardarán en producirse. Los mayas sentían que llegaría un momento más o menos en la época en la que nos encontramos en el que se produciría una gran destrucción. Hablan del día del fruto marchito y de la gran tempestad términos que no son nada halagüeños. Los Hopi hablan de la muerte de los árboles y de drásticos cambios climatológicos que provocarán la llegada del gran día de la purificación. Nostradamus alude a los muertos que salen de sus tumbas y la madre Shepton advierte Ante el rugido de los océanos y las tormentas desaparecerá nuestro mundo y nacerá uno nuevo. Las predicciones de Casey para el nuevo milenio son tan alarmantes como las de los profetas que le percibieron. Casey realizó predicciones espectaculares sobre cambios en el planeta entre las que destaca a la que se refiere a un cambio en el eje rotacional de la Tierra. Sería catastrófico ni siquiera somos capaces de imaginar las consecuencias de algo así. Si el eje de inclinación de la Tierra cambiase ligeramente toda la masa del planeta tendría que reconfigurarse. Cambiarían las cuencas oceánicas la situación de los valles y de las montañas. Algunas de las visiones de Casey son realmente terroríficas. Habla del hundimiento de Japón en el océano y de inundaciones en el sudeste de Estados Unidos que quizás se produzcan de forma gradual pero que serán permanentes. Casey también advirtió que la costa este no se libraría. Parte de la costa este de Nueva York o la propia ciudad de Nueva York desaparecerá en su mayor parte. Esto sin embargo lo presenciará otra generación. Por el contrario la desaparición del sur de Carolina y Georgia llegará mucho antes. También señala que se producirán en Europa repentinos cambios a nivel geológico o climatológico. Esos cambios forman parte de las predicciones de Casey sobre la alteración de los polos. Declaró que los grandes lagos descenderían hasta el valle del Mississippi y que desde ahí llegarían hasta el Golfo de México. Resulta sorprendente que Casey que no sabía nada en absoluto sobre tectónica de placas dijese que señales en el interior de la Tierra nos prevendrían de la llegada del cambio de los polos. La predicción más impresionante de Edgar Casey es la que habla de importantes cambios en el planeta que se irían haciendo cada vez más patentes a partir de 1958 y hasta 1998. A partir de esa fecha la tendencia se haría todavía más pronunciada con lo que sabremos que se acerca la alteración de los polos. Se producirán levantamientos en el Ártico y en el Antártico que provocarán erupciones volcánicas en las zonas tórridas. Todo esto sucederá en el periodo comprendido entre el 58 y el 98. La actividad volcánica está aumentando. En los últimos 50 años la actividad en la zona tórrida así como en el resto del planeta ha aumentado un 500%. Casey también pronosticó una oleada de fuertes tormentas y terremotos en este periodo. En los últimos 10 años la actividad sísmica en el Atlántico ha sido mayor que nunca y cada vez se detectan más terremotos en todo el globo. En 1999 unos investigadores alemanes registraron más de 200 terremotos en el círculo polar ártico en tan solo siete meses. ¿Compartían acaso Casey y Shepton Nostradamus los mayas y los hopi el mismo libro de profecías? Da la impresión de que hombres de distintas culturas han coincidido en una especie de conocimiento universal. Nostradamus y Casey también coincidieron en ese aspecto. ¿Está a punto de desaparecer el mundo tal y como lo conocemos? Parecen coincidir en que se producirá algún tipo de desastre relacionado con el cielo, con las cosechas, con la subida del nivel del mar. cada uno hace hincapié en un aspecto determinado, pero están de acuerdo en que se aproxima a una fase de crisis evolutiva. Son muchas las tradiciones proféticas que hablan de periodos de destrucción, cataclismo, muerte y devastación. Esas predicciones son una llamada de atención para el ser humano, los distintos países y el mundo sobre la necesidad de prestar atención a nuestra relación con el planeta, con la naturaleza y entre los propios seres humanos. A pesar de lo lúgubre de sus profecías, Casey creía en el presente. También creía al igual que Nostradamus y otros profetas anteriores que tenemos algo que decir sobre lo que suceda en el futuro. En cualquier caso, en 1939, tal y como había perdicho Casey, estalló la Segunda Guerra Mundial. Y en 1941, cuando Norteamérica se vio envuelta en el conflicto, empezó a recibir cartas de personas que le preguntaban sobre la suerte de sus seres queridos que peleaban en el extranjero. Edgar, por sus propias lecturas, sabía que no debía realizar más de dos sesiones diarias, una por la mañana y otra por la tarde, porque cada lectura psíquica acarreaba un gran desgaste emocional para su sistema. Pero Edgar no sabía decir que no y eso supuso su perdición. Durante el verano de 1944, hacía siete u ocho lecturas al día. En septiembre de 1944, Edgar, agotado, sufrió un derrame cerebral. Murió el 3 de enero de 1945 en Virginia Beach. fue enterrado en Hopkinsville, Kentucky, su ciudad natal. En el exterior del cementerio, una placa de bronce recuerda su trabajo. Muchos creen que fue algo más que un gran profeta. relegar a Casey al lugar de alguien que simplemente predecía el futuro lo convierte en una mera atracción. Dejó un material de tanto valor que constituye más bien una fuente de información que puede ayudar a la gente en este mismo momento. Fue muchas cosas a la vez. No podemos ponerle la etiqueta de místico, ni la etiqueta de psíquico, ni la de profeta. Al final no tiene importancia si las lecturas de Edgar Casey fueron acertadas o no respecto a la historia de Egipto o de la Atlántida o si dicha historia existió. Para mí lo auténticamente importante es que nos ayudó a comprender mejor quiénes somos y por qué estamos aquí. Hoy el material de Casey sigue arrojando luz sobre casi cualquier cuestión bajo el sol. A través de lo que quiera que hiciera e independientemente de la manera en que lo hiciera, Casey al igual que los grandes videntes que le precedieron dejó una visión sobre nuestro posible futuro. Aún está por ver si sus predicciones se cumplirán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!